Medellín, todos por la vida. El balance para Medellín del día sin carro lo tenemos en cuatro contaminantes que están directamente relacionados con el parque automotor de la siguiente manera. En el PM10 la mayor disminución se llevó en el Politécnico Jaime Sazacadamín con una disminución del 30%. En el PM2.5 en la Universidad de Medellín Núcleo del Volador con un 26% de disminución en esta carga contaminante. En el dióxido de nitrógeno la mayor disminución se llevó en la Facultad de Minas con un 24% y una cifra que es muy importante para la ciudad es que en el monóxido de carbono la mayor disminución se llevó en el centro, en la Estación Museo de Antioquia con un 40,6% cosa que nos alegra mucho porque quiere decir que estas acciones ambientales si mejoran la calidad del aire de la ciudad que estamos respirando. Medellín, todos por la vida.